¿Y cuántas canciones que hiciste a mano sube? Bueno, yo me enamoré, yo tomo licor Pará, ¿cómo yo me enamoré? ¿Cuál es ese? ¿Cómo es? Pará, 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 pará No, no, pará, pará porque no, no es Yo me enamoré, lo escribiste vos Sí, con Pablo Lestando ¿Y cómo es la canción? ¿Cómo es? A ver, acá no me voy a pasar Es así, es así Me fui por el baile, me enamoré Y de una chica me enamoré Y era tan bella, que era tan bella Y se me pegué conmé Desde mi cuarta, buscaba el cóm Y de una camita que se me dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré ¿Para qué? Para, por favor Bueno, ese solo, y después de este cara ¿Visiste algún otro a Para Azul? A ver sí, en sí ¡Pedacito! Un trozo bonito Un trozo paciente Ahí te gusta la chica La cumbia me divierte Y me exisa ¡Suscríbete al canal! ¡Y a la noche me la paso terminándome!